Dime mi nombre a tres veces y te pego en la botería Moviéndome, ay, como el versón se movía Del privado, del parche, lluvia el día a los panches Que perreo, flow danche, con bandana a los planches Ey, y no, me hicieron ni mella Rar, rar, mira a las estrellas Los tuyos con perellas, hay muchas querellas Los Miguel Pasturel, ay, y abrir muchas botellas Ey, 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 hay que andar con cautela La calle está guerrilla Siempre andamos en el oceo, las máquinas de museo Las paseo, porque la calle está guerrilla Nos cuidamos de los feos, poder hoy a este fronteo Aquí no los veo, la calle está guerrilla Ay, 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 ay Vá, 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 vá ¡Vá, vá, vá, vá! ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, vá, vá! Vá, 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 vá! Vá, 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 vá!